No estoy maquillándome para ninguna alfombra roja ni para ningún príncipe azul. Hoy estoy maquillándome para ti. Y es que quiero enseñarte cómo puedes hacerlo tú sola y que parezca como si te hubiera maquillado un profesional. Bueno, antes de empezar, algo muy importante. La piel es como un canvas. Entonces, antes de empezar la obra de arte, tiene que estar preparada. Lo primero es hidratarla. Pero vamos a matar dos pájaros de un tiro aquí. Además de ponernos un poquito de crema hidratante, vamos a aprovechar cinco minutos para relajarnos y ponernos estas compresas heladas por si acaso tienes la mirada cansada, sobre todo las que son las madres. El primer paso es aplicar una base. En lo particular me encanta este maquillaje, que realmente no es un maquillaje, es una crema hidratante con un pequeño tono. Pues hay en varios tonos, según el verano o el invierno. Y parece casi como que no llevas nada, pero te cubre lo suficiente. Este es un corrector, no es ninguna ciencia. Todo el mundo ha oído hablar de estos. Y sobre todo, las que nos pasamos a veces algunas noches sin dormir porque los pequeños nos despiertan. La verdad que se agradece. ¿Listos? ¡Tachán! El bronzer. Y suavemente lo pasas por las zonas como si te hubiera dado el sol. Es increíble como parece que regresas de un fin de semana en la playa. Tampoco exageraste mucho con el sol, pero un tono de salud me encanta. Una muñeca antigua de porcelana. Me encanta el efecto que da este coloreto. Con esto, parece mentira, pero es suficiente para tus ojos. Y lo puedes ir aplicando a la intensidad que necesitas. Primero vamos a empezar por esta sombra cremosa. Yo es que casi no utilizo los pinceles. Es todo con las manos. Es como realmente arte. Madre mía, lo que acabo de hacer aquí. Bueno, no pasa nada. Entonces, otra vez, lo repartes en los ojos. Y esto te da como una pequeña intensidad. Te lo aplicas así. Y como que te da una profundidad al ojo, ¿ves? Y también es muy natural. Si ya no quieres aplicar lo demás, depende a dónde vas, qué hora del día es. Y luego, este lápiz, que también es todo cremoso, y lo puedes difuminar con una brocha. Lo aplicas como un envenenador y luego lo vas difuminando. Y nada, depende de qué hora del día, depende a dónde vas a ir, depende de qué tan sofisticado quieres que sea el look. Y lo puedes ir poco a poco intensificando. Ahora te voy a dar uno de mis tips favoritos. ¿Cómo hacer para que la máscara de pestañas, la gente no esté segura si te la has puesto o no te la has puesto? Primero, sacas el cepillo y con un Kleenex lo limpias dos veces completamente y solo te aplicas lo que resta. Y por último, ¿qué opciones tenemos para los labios? Depende a dónde vayas y qué hora del día sea. Depende qué tan cargado tengas el ojo o qué tan ligero. Si el ojo está muy ligero, a mí me encanta el rojo si es de noche. Y si no, todos estos tonos rosa son súper favorecedores. A veces solamente un gloss, depende. ¿Te gusta? Bueno, y como te había dicho, este maquillaje es solo para ti. Así que yo no tengo planes esta noche y ahora mismo me voy a desmaquillar. ¡Gracias!